Excelentes noticias para las seguidoras de One Direction, el grupo no regresa pero Ain Malik está por lanzar música nueva, mejor aún, un disco completo. En vez de album y son de guay, got a few surprises for you to. Eres a tasterpic.twitter.com barra jnky5brain, arroba Ain Malik, 29 de junio de 2018 el cantante informó a sus seguidores mediante Twitter, el álbum está en camino. Tengo algunas sorpresas para ti también. He aquí una prueba, escribió. La placa discográfica sucederá a Mind of Mine lanzada en el 2016.